Pues para mí la Jota lo es todo. En Aragón es lo mejor, pero en España también. Es el amor, es lo que has vivido y es lo que llevo dentro de mi corazón. ¡Viva la Jota! ¡Viva Aragón! Yo creo que hay que apoyar a la Jota porque, primero, es una de las expresiones folclóricas musicales más importantes de España, porque es una cosa nuestra de Aragón. No tenemos una cosa que nos distinga mucho, salvo esta y alguna más. Y luego pues porque es muy bonita. Es el emblema que tenemos en Aragón. Bueno, cuando estás fuera de casa y escuchas una Jota, te se ponen los pelos de punta y a mí me dan ganas de llorar. Como a cualquier andaluz cuando escucha flamenco fuera de casa. A mí me gusta que suba de categoría, sí, ¿por qué no? Es una cosa muy bonita y la gente le gusta mucho, sobre todo Huesca, está mucho por ello. Para mí es una cosa muy importante en mi vida. Yo creo que sin la Jota no sería yo, que la necesito. Es muy importante, de verdad. Ya desde niña mis padres, pues siempre, mi padre sobre todo, ya en sus brazos, en sus piernas de chiquitina, ya me cantaba canciones. Entonces yo nací ya con la Jota. No importa de dónde seas Para cantar bien la Jota No importa de dónde seas La Jota sale del alma Y en el alma no hay fronteras Y en el alma no hay fronteras Para cantar bien la Jota Tenemos que procurar que la cosa vaya para adelante, porque así todo el mundo reivindica todo, porque nosotros no tenemos que reivindicar la Jota. Hombre, pues la Jota me encanta, a pesar de que yo soy catalana, soy de Cataluña, pero la Jota cada vez que vengo y sobre todo cuando hacen las fiestas de San Lorenzo, que las hacen en el parque este de aquí, me encanta venir a verlas. Pues mira, para mí la Jota significa muchísimo, porque soy hija de españoles, pero estoy viviendo en Francia, y desde el más lejos que recuerde mi padre, siempre cantó Jotas y le gustó cantar Jotas, entonces es patrimonio de mi familia, de España, y deseo que sea también de la humanidad. ¡Viva la Jota, viva Aragón!